...22, ingeniería mecánica, sistemas digitales, precisamente satélites, comunicación electrónica, prácticamente, hay una herramienta que dice, es el video del primerito, si quieren arrancamos con él, ¿liso? Sí, ¿liso? No, no, el que dice París África, eso. Vamos a empezar con un video primero, incluso tenía subtítulos en español, pero ya no no, no, el que dice París África, eso. Como que faltan unas galletitas. Sí, claro. Y así queremos ir a Marte. Gracias. 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 Vamos a tocar el tema de la responsabilidad social porque es tan importante tener la sensibilidad del valor que representa la norma ISO 26000-2010, de la cual yo les estaba platicando mi reseña cuando quisimos acelerar un poco por el tiempo. Les voy a robar 10 minutos de videos, ya vieron uno de 4 y falta el cierre, que también es otro video, de lo que la gente y las otras generaciones ven, lo que debe ser la responsabilidad social. Pero vamos a tratar de enfocar, ubicar la norma ISO 26000 y precisamente su enfoque hacia la carrera espacial. La responsabilidad social, la norma ISO 26000 es demasiado extenso para dedicar 50 minutos a platicar sobre ella, entonces realmente es una charla de amigos y el objetivo es colaborar, es que podemos colaborar y sumar, ¿no? Una gran ventaja que tiene la norma ISO 26000 y sobre todo para áreas de investigación, como en el caso de la UAM y de la Agencia Espacial Mexicana también, es que es voluntaria. O sea, es una maravilla porque no hay una obligación de cumplir con los requisitos que nos exige cualquier estándar de calidad ISO, ¿no? Y sin embargo, la norma ISO 26000 está hecha de tal forma que cumple con todas las características partiendo desde la base que es la ISO 9000, 9000-2015 ahora, pasando por la norma ISO 12000, por la ISO 14000 de medio ambiente, por la ISO 18000 de prácticas laborales justas y así nos vamos avanzando. Ahorita ya estamos en la ISO 40.000 o en la ISO 45000 o en la ISO 50.000, uno que es de energía, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender tanto, yo obviamente también soy editor de la sección Ecovalores, que al final van a estar mis datos con mucho gusto de su obsequio, de la revista Semana en la Impresa, en todo el país, desde hace 11 años cumplimos en febrero. Pero van, ya nos parados, de hecho, es la revista Valores, la sección Ecovalores, de la cual yo soy el editor, precisamente hay un espacio para todos ustedes para poder hablar de estos proyectos científicos, proyectos de innovación, y este, bueno, Valores tiene 11 años, asesores, cumplimos 3 años con asesores, que es otro proyecto en el cual también estoy asociado, pero este, es una revista que no es joven, porque ya tenemos 22 años con la hermana mayor, que es defensa fiscal, ¿no? Siempre vemos precisamente por el beneficio del contribuyente y este, darle herramientas a los empresarios precisamente para poder manejar a sus empresas de manera sostenible y sostenible, ¿no? ¿Dónde inicia la responsabilidad social? La responsabilidad social inicia en cada uno de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, insisto, es un estándar de calidad internacional, pero hasta para el desarrollo de un estudio de un proyecto de trabajo, tenemos que estructurar el proyecto de tal forma que respetemos lineamientos o estandar internacionales, ¿no? Les comento algo, México también me ha sido favorecido, puesto que el concepto de la norma ISO 26.000 de responsabilidad social, no hay responsabilidad social empresarial, ¿eh? Aclaramos. La norma ISO 26.000 va más allá. Es responsabilidad social organizacional, quiere decir que no solamente las empresas están obligadas. Digo, las empresas tienen beneficios directos porque producen un efecto de reputación en sus prácticas laborales, que de inmediato los da el consumidor al adquirir los productos, cuando se sabe que hay un antecedente de formación de responsabilidad social detrás de ello, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, lo que buscamos, precisamente, es integrar grupos de trabajo en diversos sectores multisectoriales, esto también a través de otras de las actividades que tengo, que soy, o actualmente soy consejero nacional de Cana Sintra, de Cana Sintra que tenemos más de 50.000 afiliados en todo el país, somos 78 delegaciones en todo el país, y somos 57 ramas en todo el país, ¿no? Yo pertenecía al área de DEP, que es tecnología de innovación y economía de conocimiento, pero bueno, en este cambio de gestión actual de Cana Sintra, a partir de este año, ya estoy como consejero nacional de presidencia, y por estar involucrado con medios, tenemos más el objetivo de difundir, precisamente, las acciones. Por eso, dice la primera pregunta al ingeniero, ¿no? No lo hacemos con ánimo de otra cosa, sino precisamente que vean que hay grupos empresariales especializados, como es el sector metal mecánico, como es el sector automotriz, en los cuales nos hace falta ese acercamiento con las instituciones educativas y con las empresas transnacionales, como es el caso de ATE, que lo conocemos muy bien, porque soy ingeniero, les comento, entonces, nunca he perdido, nunca, cuando regreso a platicar con colegas, como el maestro, como nuestros queridos amigos de la UAM, pues regresa ese sentimiento, ¿no? Tenemos que seguir dando un poquito más y hacer algo más, aparte de nuestros proyectos de negocio. Bueno, la responsabilidad social se aplica a todas las organizaciones, como ya lo dijimos, independientemente de si son privadas, públicas, académicas, sociales, filantrópicas, y algo fundamental o un eje toral dentro de la responsabilidad social, independientemente de que ahorita vamos a ver cómo está estructurada, es la colaboración. O sea, la colaboración, precisamente, poníamos el ejemplo, por eso el video, en donde a mí me gustaría dar una iniciativa que no se ha dado en este país, ni en América Latina de hecho, como la que vimos de los franceses, que no son su sangre, no son sus raíces, pero se preocupan por la vida de las comunidades más desfavorecidas, ¿no? Es el caso de, digo, lastima que no está por aquí la maestra Mónica, pero precisamente los niños están tomando el agua y tienen algas, pero alas nocivas, ¿no? Están adquiriendo el agua porque no hay otra cosa que tomar. Entonces, por eso, algo que marca mucho en el video es cuando dice, quiero jugar, sí, pero no con mi vida, ¿no? Y tengo que tomar el agua que me encuentro en un estanque tirado, porque tal vez pasaron manadas o grupos de animales, está obviamente contaminada, pero es el único recurso que hay. Entonces, Francia no les está dando agua. Francia lo que les está dando con esta iniciativa de UNICEF, que se emplaza en 2004, que irónicamente las fechas coinciden. Curiosamente, la iniciativa de hacer una norma internacional de responsabilidad social surgió a nivel mundial en 2004, y eran casi 22 países los que formamos parte de ese proyecto. Yo formo parte del Comité Espejo del IMNC, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, justo desde un par de años antes, ¿no? 2002. Y cuando empezamos a ver los elementos que tenía la norma mexicana, IMNC-SAST, 004, pero desde el mes de abril. Pero esa es la primer norma en América Latina de nuestra responsabilidad social. Surgieron en paralelo Chile, Colombia, Berú y México, fueron cuatro países primeros de América Latina, que emplazaron esa norma, pero en México tomó forma. De hecho, un comentario a margen, cuando empezábamos a ver quiénes estaban interesados en ejercer la norma de responsabilidad social, un partido político que curiosamente, pues digo, nos llama mucho la atención, pero se interesó, porque Carhuachi, yo voy a hacer o no prácticos en, o predicar con el ejemplo, pero les nació la iniciativa de formar parte de ese proyecto, y en 2007 certificamos en la norma IMNC, al partido de Nueva Alianza, y cumplieron eso. Les decía que la gran virtud que tiene la norma ISO 26.000, es que es voluntaria. Entonces, cuando estamos haciendo trabajos de investigación, trabajos científicos, podemos empezar a tomar los elementos, que ahorita vamos a ver los siete ejerrectores de la norma internacional, los podemos tomar y empezar a cumplir, hacer el cumplimiento con el checklist, nadie los va a sancionar, nadie los va a interrogar, nadie lo va a cuestionar, pero sí podemos empezar a tomar un modelo de sistema de calidad, para poder desarrollar, por ejemplo, un sandbox, un laboratorio, una investigación en académica, como se ponía en el caso de las salgas, y bueno, como también son las simulaciones, en sandbox, de un modelo producido en el mercado. Los siete ejerrectores de la norma son prácticas laborales justas, derechos humanos, por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a tener un hogar, hace rato nos comentaba el doctor sobre las casas que, también el maestro Alejandro, y bueno, la gobernanza hoy tan de moda, y es parte de lo que los chinos exigen, si nosotros queremos llegar con un producto de innovación en el país asiático, y cumple con los estándares que ellos nos ponen, que son muy altos, la norma CESAR que los chinos exigen para cualquier proyecto que queramos introducir en ese país, es la responsabilidad social aplicada a la inversa, no hay manera en reversa, entonces comienzo con exigirte a ti como organización un checklist de condiciones apropiadas, entonces con esos elementos ellos hacen la inversa y se hacen súper competitivos, de ahí sale Huawei por ejemplo, pero por Huawei, hoy por hoy creo que es la segunda marca después de iPhone, aunque le duele a Samsung, con mayor posibilidad de crecimiento, y por eso Estados Unidos lo está sancionando, bueno, el tema de gobernanza que les comentaba, hoy en día las empresas y los gobiernos están hablando de compliance, el compliance es el cumplimiento precisamente de ciertos criterios que van relacionados con los ciertos efectos de la norma y que son una exigencia para poder certificar o validar, en un comentario también al margen, en México existe algo que es el distributivo de empresa socialmente responsable, pero tristemente yo solo puedo decir que también nos han invitado a participar en ese programa, es una simulación, y no se vale hacer una simulación, porque no es lo mismo que yo te paso un cuestionario y tú no respondas, a que tú efectivamente de voluntad, de corazón, abras, hagas el gobierno abierto, y permitas un auditor externo, que podría ser el gobierno por ejemplo, eso también hemos planteado a la 4T, al gobierno presidente López Obrador, porque Inglaterra por ejemplo tiene un instituto de responsabilidad social organizacional, y nosotros no, ¿por qué no ser transparente y abrir tu gobierno a que hagas un chiquitismo, y que hagas la finanza pública, y que todo el mundo pueda comentar, en fin, sumar y exigir? Por supuesto medio ambiente es un elemento fundamental, un elemento fundamental, la atención a los consumidores, ya ahí entra un poco el concepto de, de índice de aceptación de mercado, de reputación, de marca, y todo esto tiene que ver con el entorno actual de redes sociales, ¿no? Pues a final de cuentas, las empresas que se certifican en responsabilidad social, buscan en primer término el, es que por acá yo traigo un rayo de azar también, buscan precisamente el cumplimiento de, ponen especial énfasis en atención a consumidores, ¿no? ¿Por qué ponen énfasis en atención a consumidores? Porque es ahí donde su marca genera un posicionamiento sobre la competencia, ¿no? Entonces cuando vemos prácticas laborales justas, cuando vemos que arreglan jardines, cuando vemos en plaza, que apoyan al teléfono, por ejemplo, también en otro comentario de imagen, en México había un instituto que ya no, bueno, debe andar por ahí, pero el pionero en apoyar a los niños con discapacidad, fue CONFE, en la Confederación Mexicana de las Asociaciones de Todos de la Persona con Discapacidad, que estaba curiosamente en Guajimán, cuando subió a Asesor hacia Santa Fe. Ellos iniciaron en 1995 con un programa de apoyo a menores en América Latina, financiado en gran parte por un instituto canadiense. El programa se llama Partnership in Community Living, ¿no? Que es el punto civil y el comunitario. Pero eran como los elementos de nacimiento de la responsabilidad social, de la filantropía organizacional, ¿no? Que en ese momento así se llamaba. La norma ISO 26.000 2010, falta un guión ahí, pero como nos queremos meter al espacio, no le decimos poner una etiqueta. Este, porque se liberó en noviembre de 2010, pero insisto, México tiene prácticas de responsabilidad social, desde 2004, desde abril de 2004, antecedentes campanаний, también… y entonces surgió la presidencia social mental responsable, surgió el índice de aceptación y la oputación de marca, en fin. Entonces, el tema de sostenibilidad y el vínculo con el tema espacial, por eso puse algunas fotos precisamente del 50 aniversario de la edad local a la luna. Yo prácticamente nací con ese modelo de ingeniería, o sea, les comentaba que mi especialidad son sistemas digitales. Yo fui becario de Siemens precisamente para temas de satélites de comunicación y de Motorola para la generación de procesadores 68.000, que fueron los primeros teléfonos celulares, les estamos hablando de unos talites, tal vez ustedes también nos conocieron, pero eran unos talites de medio kilo que traíamos aquí en colgados y que la antena se la pasaba picando con las costillas todo el día. Pero era una señal clara y no te puedes acercar mucho el teléfono, además te ponías a una radiación que emitían los procesadores. Entonces, bueno, obviamente los slides tienen mucho que ver con la parte de cumplimiento precisamente para el tema de la reputación que es la norma en los 26.000. Les comentaba, si regresábamos a los elementos, los siete caracteres, la presentación por favor también se la vamos a compartir para que la tengan antes de que la puedan descargar. Van a estar mis datos de contacto, entonces insisto, algo muy valioso de esta plática de la cual queremos platicar y queremos llegar a la charla de lo que los mexicanos están haciendo hoy en día en la NASA o en investigación espacial, como resumen de dónde están y qué hacen, cómo se integran y cómo pueden llegar a ellos. Por eso quiero ahorrar tiempo y seguirme de frente un poco, ¿no? La presentación va a estar ahí y los comentarios, dudas, inquietudes, pues para eso va a estar en el programa precisamente. Además, va muy enfocada, insisto, a la parte de la aceptación de marca, de aceptación de mercado del empresario, ¿no? Y obviamente, pues sí engloba toda la parte que conforma la producción de un bienestar o de un comodito, ¿no? La empresa es el núcleo, bueno, en este caso vean ustedes como un proyecto de investigación. Obviamente tienen todas sus avistas que son proveedores, quienes suministran, a quién va dirigido, para dónde va mi proyecto, qué impacto está produciendo la sociedad, la parte de gobernanza, que insisto, en un marco regulatorio hoy en día es exigido, sobre todo en estas asesores que también nos puedo compartir algunos cumpleares. Estamos tocando mucho el tema de cumplimiento, más allá de lo que los gobiernos opinen, más allá de lo que la 4P que la estamos considerando también define, incluso con su avista de la Unidad de Inteligencia Financiera, obviamente la parte del financiamiento de los proyectos, quienes forman parte de los stakeholders, todos los grupos de interés, quienes están involucrados en la producción, la universidad, los alumnos, los becarios, ¿no? Obviamente, pues hay un sponsor que está apoyando los recursos. Todo ese elemento es el que forma parte de un proyecto basado en una norma ISO de calidad. Insisto, la norma ISO 26 cuenta con la base del ISO 9000, entonces es una norma válida, es solamente un paso. Ustedes tienen, una vez que el proyecto avance, al momento certificado, ahí están otra vez los siete elementos, una vez que lo certificen, pues tienen que hacer un cumplimiento de validación, y ese es el ISO, ¿no? Que es la primera etapa para que tenemos. La gobernanza de la organización, como dijimos, el impacto hacia la comunidad, hacia la sociedad, digo, hablaban hace rato de las microvalgas, pero bueno, también hay que hablar para la entropía, ¿no? Es muy padre usar un motor de combustión interna, pero la realidad es que genera el 70% de lo que produce es entropía, y genera huella de carbono, y genera calor. Entonces, por eso insistimos mucho en que, ¿por qué esa necesidad de seguir basándonos en los combustibles fósiles, no? Si vamos a usar energías alternativas que producen menos efectos de entropía? Aquí mis colegas no me detran la mente. Las prácticas operativas justas, bueno, pues es generar riquezas, y todo proyecto, o por lo menos en primer mundo, como vimos con los franceses, tienen el carrier, que son el único avión en el mundo, que es peor en la manera vertical. Tienen muchísima investigación y muchísimo desarrollo los franceses, y sin embargo tienen tiempo de hacer lo que vieron en el video, ¿no? De ver, ¿por qué? Porque tenemos que preservar nuestra vida, insistimos. Vamos a detenernos en el logotipo de celebración de los 50 años, y algunos de los proyectos que son fundamentales y sensacionales además. Yo insisto, yo soy ingenio mecánico de formación, yo soy promotor de que las primeras investigaciones fuera de la Tierra se hagan con robots, ¿sí? No, no, por eso trajimos aquí un robotito. Este, no podemos exponer, ya vimos la cantidad de consumo de agua que requiere el uso humano para poder subir al espacio, ¿no? Para poder sobrevivir. Hay varios enlaces que les voy a compartir, de hecho hay un video que también dura 50 minutos, o sea, lo que dura la conferencia de la plática que les estoy dando. Pero es impresionante porque estamos hablando de las nanotecnologías, ¿no? La misma NASA está desviando sus investigaciones hacia el espacio, pero hacia el espacio interior del cuerpo humano, ¿no? Entonces estamos tratando de abatir, lo comentaban la doctora y el doctor Alejandro, la masa muscular, la degeneración de los ósea, se pierde una vez un 1% cada mes. Si el viaje que es terco del ser humano se va a realizar en Marte 2020, porque hacia Marte, perdón, la primera expedición humana hacia el planeta rojo, van a estar tres años, van a estar 36 meses. Imagínense, están perdiendo un grado de osteoporosis. Todos van a regresar con un grado de osteoporosis del 36%, ¿no? Aunque sean jóvenes, aunque sean fuertes, aunque tengan ejercicio, estar en condiciones de fuera de gravedad les está deteriorando su rendimiento óseo. Yo creo que la película de Wally se ilustra genialmente cuando ponen la radiografía y los huesos y den nada, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, la exposición a la radiación solar también es mortal. O sea, hoy en día los científicos de la NASA dicen que no estamos en condiciones de enviar una expedición humana para la Tierra. Pero pues somos necios. Por eso ponía el escenario de que nuestra gente está muriendo de hambre en la Tierra o muriendo de falta de líquido, ¿no? Le decía también el doctor, somos agua, sí, pero si no tienes cómo regenerarla, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, este, este es por un lado. Por otro lado, insisto, son 36 meses y todo lo que implicaría y el costo que implicaría llevar a seres humanos. Este video que les voy a invitar a que me escriban para que yo se los haga ya va a ser el primero que les voy a compartir. Y de veras nos mueve el tapete porque nos damos cuenta que sí hay posibilidad de mandar una expedición fuera de la Tierra y a través de las nanotecnologías estaríamos regenerando, que se están evitando ese desgaste, ¿no? Revirtiendo el efecto de la radiación solar y revirtiendo el efecto de la degradación ósea, ¿no? Perdón. Bueno, eso ya lo hemos visto. Y aquí estamos desmenuzando un poco el tema de la gobernanza que ya lo he platicado, es la forma de hacer que la empresa sea funcional y ser rentable. Todas las empresas, y es donde entra mi corazón de ganas intra, ¿no? Todas las empresas y los empresarios trabajamos para generar riqueza. O sea, eso para nada es malo. Pero hay que hacerlo de manera positiva, hay que hacerlo de manera sustentable, hay que defender la sostenibilidad de la tierra, hay que cuidar el ecosistema, hay que cuidar la biodiversidad, hay que preservar la vida y hacer prácticas laborales justas con nuestros colaboradores, ¿no? O sea, la riqueza se vale para todos, para ellos. Entonces, eso no está peleado. Y ahí viene la parte de los derechos humanos, hablamos de integridad, de seguridad jurídica, de por el derecho a la propiedad, también que tiene todo ser humano, la dignidad, el respeto a tu calidad humana y a tu formación, la igualdad, la inclusión, por supuesto, que son elementos que todos nosotros conocemos. Ahí está el reconocimiento que les dieron. A la gente hay que reconocerles su trabajo, ¿no? Los astronautas obviamente arriesgamos su vida y la van a volver a arriesgar en esta misión a Marte del 2020, pero hay que reconocerles su trabajo por lo que están haciendo, ¿no? Al final de cuentas, la realidad es que la vida en la Tierra tiene un deadline, o sea, eso es inaplazable. Otro dato que quería compartirles yo con ustedes, también probado científicamente, el grado de deterioro de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad, ¿verdad? No, 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 es alarmante. Es alarmante. Cada mes de julio de cada año estamos consumiendo los recursos que la Tierra tiene en la capacidad de regenerar. Quiere decir que cinco meses restantes estamos pidiendo de recursos del siguiente año a la Tierra y estamos hablando de 7.500 millones de habitantes hoy en día. Entonces, si seguimos con ese grado de depredación y de devastación, pues va a llegar a un límite, ¿no? Yo los invito a que empiecen a hacer una… así como la responsabilidad social es a pegarte a estándares, a seguimiento y análisis a través de diagnósticos, de evaluación de desempeño de cada uno de los elementos que hemos visto que forman la norma, también tu vida, ve así en una bitácora de lo que ves hoy, ¿no? Si te gusta explorar Google Earth, por ejemplo, no tienes que esperar mucho, ¿eh? En tres, cuatro años te vas dando cuenta del grado de depredación. Acabamos de ver el incendio del Amazonas, no apenas hace unos meses, unos días. Entonces, este… es alarmante y súper acelerado el grado de devastación que estamos produciendo en el mundo y en el país, por supuesto. Bueno, los 6 efectos, como ya lo dijimos, pues son los 7 elementos, medio ambiente, gobernanza, prácticas operativas justas, ahí es donde entra la parte de due diligence, que es el acuerdo con los gobiernos a nivel internacional para poder… Algo que sí tenía… Yo critico poco al gobierno porque sí necesitamos un cambio, ¿no? Pero algo que sí tenemos que considerar es que hay muchas cosas sobre toda materia de investigación que se han hecho y que no podemos… tampoco podemos tener, ¿no? Insisto, debería de haber un instituto de responsabilidad social en México y deberías tener la voluntad que quieres ser clara y transparente. No, es voluntario. O sea, hay normas asociadas que forman parte también de la… Pues son los 2 elementos que forman parte, ¿no? Insisto, fue liberado en 2010, muchas de las cosas ya se las dije, y fue lanzado en más de 150 países. México fue de los pioneros en 2004, que formaron parte de los primeros 22 países que empezaron a hacer trabajos con un comité espejo y que teníamos ya una norma en México desde 2004, ¿no? Desde abril de 2004. Asuntos de consumidores, insistimos, esta diapositiva, esta presentación que normalmente hago va más dirigida a las empresas precisamente para generar la reputación y el índice de aceptación del mercado, ¿no? ¿Cómo lo debaúas? Cuando tú empiezas a hacer procedimientos de alineación de los efectores de la norma, se empieza a traducir un beneficio directo, ¿no? Los empleados se sienten más a gusto, los consumidores obviamente reciben mejores productos, empiezas a hacer prácticas sociales porque también implica el impacto que se está produciendo en la comunidad y todo eso se traduce finalmente en un índice de aceptación de marca, ¿no? GRI es también un reporte global de aceptación que es a nivel empresarial, es como un elemento de canacintra, si lo queremos ver, nosotros tenemos un comité precisamente de certificación de prácticas de los otros sectores, ¿no? Entonces, Global Record Initiative pues se traducen en las mejores prácticas comerciales, ¿no? Y en México hay ejemplos, por ejemplo, Restaurants Stokes, que es una de las naciones que no está tan vinculado con el distintivo SR y tiene un reconocimiento de la GRI por su calidad de sus productos, el ahorro de agua, los tamales, por ejemplo, los fabrican niños que están, el mole, lo hacen comunidades cooperativas en Oaxaca, cooperativas en Oaxaca de mujeres empresarias, en fin, este, hay una serie de estudios de caso para cada tema, cualquier duda, con mucho gusto lo podemos compartir. Y bueno, pues, vamos a poner un video más que es el resumen de la parte de responsabilidad social y platicamos sobre los mexicanos que están, este, haciendo algo, que es el consejo en este, en este, en este, en este, en este, Gracias. 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 Gracias.